¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, ahí podemos presenciar una falta y un hielo. Bueno, bienvenidos a todos los suscriptores a un video más. El día de hoy nos encontramos nuevamente aquí en el Campo de Otoño, donde se llevarán estos encuentros deportivos. Ahorita actualmente está el equipo Jaguares versus las brisas, compañera Carolina, así que esperamos de que disfruten de este encuentro deportivo. Así es, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes, amigos suscriptores del canal de Cultura C.A. Pues este día es domingo de fútbol, lo cual vamos a poder disfrutar y tomarlos el tiempo también, compañera, para pedirles a todos ustedes su apoyo, que nos den su like, que dejen su comentario de qué les parece estos encuentros deportivos. Así que en este momento vamos a disfrutar del primer encuentro deportivo que es de Jaguares versus las brisas. Así que vamos a ver qué resultados tienen estos equipos el día de hoy. Así que esperemos que disfrutemos. Bueno, así podemos ver a los equipos. Ahí el equipo de las brisas contra el equipo de jaguares. Ahí ya... Bueno, ahí podemos ver al equipo de los jaguares luciendo un uniforme blanco y rojo y el equipo de las brisas un uniforme negro. Bueno, ahí podemos presenciar un tiro de esquina ahí favoreciéndole al equipo de jaguares. Bueno, ahí podemos presenciar el equipo de jaguares. ¡No! 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 La brisa fue... Bueno, pues acá estamos en el campo de Otoño disfrutando de este encuentro deportivo del equipo de las brisas versus el equipo de jaguares, del municipio de Colomoncagua comentarles que se encuentran con un empate por los momentos en el primer tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ahí se viene un tiro de esquina a favor al equipo de la brisa dejan pasar ese balón recupera el integrante de la brisa y ahí sale el balón bueno ahí podemos presenciar una falta y un hierarquero bueno ahí podemos presenciar una falta y un hierarquero que tiene ese balón que favorecía al equipo de las brisas bueno nosotros seguimos disfrutando de este encuentro deportivo entre las brisas versus el equipo de los Juárez ahí con un marcador de 4 a 2 ahí favoreciendo al equipo de las brisas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Vamos, recl Shore! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 Bien y así finaliza este encuentro deportivo del equipo de las brisas versus el equipo de Juárez. Por supuesto ahí el ganes se lo lleva a las brisas un 4 a 2.